Idelgarda, Caterina, Vanoza, Cristina, Hermine, Pascalina, Wanda, Tecla, Lucheta... ¿Te suenan estos nombres? Pues aquí te contaremos alguna cosita sobre ellas. Solo regálame unos minutos de tu tiempo. ¿Te ha dado tiempo de buscar o has recordado alguno de los nombres que te he mencionado? Pues sí, efectivamente, todos son nombres de mujeres y todas tienen en común el hecho de que han ejercido en un momento concreto de su vida una importante influencia sobre los papas. De ellas, especialmente de la segunda lista de nombres, abra el presente libro, Mujeres de los Papas. En la historia de la Iglesia ha habido mujeres que han sido protagonistas, no obstante, a los contextos en los cuales les ha tocado vivir, además de la relevancia que a ellas se les haya dado. Es así como muchas de ellas se han destacado por un papel determinante durante algunos papados. Las mujeres de los papas nos presenta una lista de cinco mujeres del siglo XX y del siglo XXI que se distinguieron por su discreción, eficiencia, pero sobre todo por amar a la Iglesia a la que sirvieron desde el silencio y bajo las sombras de grandes papas de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué relación tienen Hermin Speyer y Pío XI, Pascalila Nenner y Pío XII, Banda Potowska y Tecla Fabiietti con Juan Pablo II o Lucheta Scarafia con Benedicto XVI y el Papa Francisco? De ello nos habla el libro Mujeres de los Papas, con una redacción trepidante, propia de las mejores crónicas periodísticas, en donde la periodista y autora de esta obra, Benedicto Lutó, nos sumerge en el pensamiento femenino y nos hace testigos además de algunos momentos claves en la historia de estos pontífices y por consiguiente también de la historia de la Iglesia más cercana a nuestro tiempo. De modo que al construir estos relatos y mostrarnos las dificultades a las que cada una de sus protagonistas a su manera han tenido que enfrentarse, las pone como ejemplo de figuras que han ayudado a consolidar el papel de la mujer en la Iglesia y nos acercan aún más al lado humano y personal de estos grandísimos papas. Mujeres de los Papas es un libro que se lee con agilidad y con interés creciente, un libro que casi se bebe y que provoca sed, la sed de saber más acerca de grandes personajes que han marcado con discreción y silencio la historia de la Iglesia. No hay duda pues de que este es tu libro, Mujeres de los Papas. Puedes encontrar este libro en nuestra librería online, en la red de librerías San Pablo, en las librerías paulinas y también en las principales librerías religiosas de todo nuestro territorio nacional. Y por supuesto, también en Amazon y en otras plataformas digitales. Ah, y por cierto, no olvides darle un me gusta a este vídeo y hacerte seguidor de nuestro canal para poder acceder a más lecturas imprescindibles, compartirlo para que muchos otros puedan conocer más de nuestras novedades y también mantenerse informados a través de nuestras redes sociales.